Horóscopo de Piscis para hoy, sábado, 2 de septiembre de 2023 Podrían hacerte una nueva oferta de trabajo, Piscis, pero no será muy interesante Si has tenido un problema de dinero recientemente, pronto te repondrás En el amor, aplícate este refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, siempre funciona, pero hoy más Es hora de poner en práctica los proyectos que tienes en mente, te irá bien Ten cuidado con tu salud, especialmente con tus nervios, tienes que cuidarte Aunque te dé un poco de pereza, te vendría muy bien hacer algo de ejercicio ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal